De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos llenándonos como vemos Este corazoncito, el Señor está en él Este amado Señor que es puro amor Ese amor desinteresado, ese amor por amarte Por amarme, nada más, no nos pide nada Lo único que nos pide así en su corazoncito Sentirá que esté conmigo Que acepte mi amor Y estamos viendo el amor verdadero Así que ustedes ya dicen yo amor Y ustedes ponen al tiro El otro día estaba en un curso Y algo yo iba a hablar del amor Y me dice si hermana pero amor Con mayúscula Ese amor con mayúscula Que es el amor verdadero hermanos queridos Es paciente, es especial Veamos que nos va a decir hoy día Nuestro amado Señor Para explicarnos mejor No nos deja huachito Hagan lo que quieran Arreglensela como puedan No, él está ahí con cada palabra de este alimento Que hoy día el Espíritu Santo nos va a ayudar Mira, acuérdate que estamos todavía Primera Corintios 13 Que su título es El amor cristiano Ya Y nos dice No tiene envidia Ni orgullo Ni arrogancia Palabra de Dios Tan simple No tiene envidia Ni orgullo Ni arrogancia Ese es el verdadero amor cristiano No tiene envidia Nosotros Alguien que tenga un poquito más Que le vaya un poquito mejor O que hoy se compró algo nuevo Y empezamos Y ya hemos dicho La crítica por algo Por ahí algo se te negació No, no No nos podemos alegrar Y tenemos que hacerlo hermanos queridos Qué rico Qué alegría Que vaya bien Que te vaya bien Que lo puedes hacer Y eso decían la otra vez por ahí Nos decían en un artículo Que la envidia nos sirva Como motivo De esfuerzo Para nosotros Se convierta en un bien No en un mal Que si ella tiene Ver a lo mejor Mi esfuerzo no es el mejor A lo mejor Yo no voy a tener Ese tremendo Pero a lo mejor Tener algo mejor Y si no Ahí está Mi piececito Dos patas Hermanos queridos Nada de envidia Porque no tengo Lo que el otro tiene Y nada de orgullo Ni arrogancia Porque yo tengo Más que el otro Pobrecitos Mira, mira Mirenme a mí Y yo Y si ayudo Con prepotencia No hermanos queridos Ni sentir envidia Ni malestar Porque el otro tiene Ni sentirme orgulloso Porque yo tengo más Yo siempre le decía A mis hijos Hermanos queridos Que valíamos Por lo que somos Tú vales Por lo que eres No por lo que tienes Yo le decía Mis hijos Nosotros valemos Por lo que somos Tenemos muchas personas Parientes Que tienen mucho más Que nosotros Y no tenemos Que ser envidiosos Sino decirles Que rico que ellos Puedan tener Pero también Tenemos muchos parientes Que tienen menos Que nosotros Y no tenemos Que ser arrogantes Ni oye Pobrecitos ellos No Sino que Alegrarnos Por lo que tienen Nosotros Y tratar de ayudar Con lo poco O mucho Que yo pueda tener Más que los demás Compartirlo Ya Y ayudar Acogerlos Con amor Así que hermanos queridos Hoy día Que le agregamos Al amor verdadero Ayer le pusimos Que era paciente Y bondadoso Y hoy día Como en duda La paciencia Ni la envidia Ni el orgullo Ni la arrogancia Eso no es Del amor verdadero Es Del amor del mundo La arrogancia Hoy Sí pues Ten Y te tienen que valer Y tú vales Por lo que tienes Así que Ahí estamos Nada de manos queridos Así que Hoy Al amor verdadero Sin envidia Sin orgullo Y sin arrogancia Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Quiero pedirte Si pones tus ojos Si pones tus ojos Sobre mi vida Si pones tus ojos Sobre mi vida Tan solo una cosa Tan solo una cosa Que tus sueños Que tus sueños Que tus sueños Sean los míos Oh Dios mío Sean los míos Que tus sueños Sean los míos Sean los míos Sean los míos Sean los míos Se pones tus ojos Si pones tus ojos Sobre mi vida I'll be like Como unives Pones S enlightened Si el Entscheidung De que mi vida I'll be like Toc Pero это Hoje Que te Can Sin L Sutter Gracias por ver el video.